Gracias, Rogelio, por la entrevista. Aquí tuvimos el honor de tener a la gobernadora política, doña Guiladina Chan, viendo dónde vamos a tener ya el triaje, ya las 24 horas acá en el centro cívico, viendo cómo vamos ya a dónde vamos a tener colocadas la gente, las camas y la forma en que vamos a ordenar bien bonito este centro. Ahora ha venido, ya se ha destinado un presupuesto para Choloma. Sí, ya se aprobaron 9.336.081.30, que es el 70% de la transferencia real de Fuerza Honduras para el municipio de Choloma. Después viene el 45% de la transferencia municipal, ahí va a sumar los 13 millones que tenían, que miraban que estaban colocados. Pero ahorita solo hubo un depósito de 9.336.081.30. Ahora siempre queda ahí la suspicacia de estas situaciones cuando se maneja dinero. ¿Quiénes son los encargados de manejar este presupuesto? Bueno, en realidad es la municipalidad. ¿Hay una comisión? Sí, claro que sí hay una comisión. Está el CODEN que está formando, está la región, salud, que ya se hizo el presupuesto conforme al equipo en que se va a comprar, los materiales, el personal docente y todo lo que concuerda con mejorar y hacer que tengamos un mejor centro de triaje y una mejor atención a los ciudadanos de Choloma. Ahora, paulatinamente, en comparación a semanas anteriores, han bajado los casos positivos de COVID en Choloma. Eso se va a reflejar a nivel nacional incluso porque quizás hemos dado algunos buenos pasos. Rafael, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, claro que sí, fíjate que la gente ya está como entrando a razón, ¿verdad? De que tenemos que estar acostumbrados a andar esta mascarilla. Porque mucha gente cree que se les dio COVID, ya van a andar, ya son inmunes. No, no se ha visto una que le pegue de nuevo, por decir, la enfermedad, pero sí tenemos que estarnos adaptando a esta mascarilla. Y sí, fíjate que hemos contado ahorita con brigadas médicas todas las semanas, gracias a salud, a la municipalidad que han estado bien ayudando en esta forma. Hemos andado con brigadas médicas de lunes a viernes y ha habido una buena influencia de la gente. Como puede ver, este centro de traje un día domingo, antes era un día asado, estaba lleno. Ahorita, pues, la gente está visitando y hemos visto que ayudan más las brigadas. Tenemos ahorita la próxima semana también un montón de lunes a viernes las brigadas médicas. Que eso le hacemos un llamado a la atención, que así están. Ahí se hace la prueba del COVID, se hace vacunación de niños, vacunación canina y de gatos, atención para diabéticos, atención para hertenso, con sus medicinas y todo completamente gratis, medicina general. Es muy bonito aprovechar esto y yo creo que van a quedar para mucho tiempo. Nos vamos a acostumbrar a estar haciendo esas brigadas porque la gente a veces le da, se siente malo o tal vez no puede ir a un lugar muy largo y estamos llegando a las comunidades. Rafael, es importante saber en qué se invertirán estos 9 millones, los más de 9 millones de lempiras. ¿Se van a trabajar las 24 horas en este centro de traje? Claro que sí. Mire, el destino de ese dinero ya está acordado a partir ya, bueno, ahorita póngale la próxima semana, ya nomás compra las camas y todos los implementos que tenemos ya la mayoría. Hemos hecho muchas gestiones y hemos conseguido mucha ayuda para los centros de triaje y al mismo tiempo va a servir también para bajar, pero siempre ese mismo dinero que tenía estipulado para eso lo podemos agarrar para otro que es más importante. Pero sí el dinero tiene que ser, conforme se vaya liquidando, se va a estar dando la otra diferencia. Esto, se lo digo sinceramente, es bien transparente. Son equipos médicos que ya están destinados dónde se va a comprar. Ya no hay ningún problema porque ya tiene mucho tiempo el gobierno de estar trabajando con estas instituciones.